Me like, me like, me like 1, 2, 3, 1 No stop, baby, come feel my body Me like, me like, me like Yo me gusta tu calor, ya me like Puedo hacerlo sin ti y tú hacerlo sin mí Tú no puedes apagar en mi fuego Por mí, come baby, get it, come, come baby, get it Mi cama es tú, come, come, get me And let me down, down, I'm ready, so cute Me tell me if you say it to me, baby, I'll go crazy Come baby, get it, come, come, baby, get it Mi cama es tú, come, come, get me And let me down, down, I'm ready, so cute Me tell me if you say it to me, baby, I'll go crazy Dimmelo, 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 papi Dimmelo, 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 papi Yo te quiero, sí, así me gusta, sí Yo te quiero, sí, dimmelo, papi Dimmelo, 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 papi Dimmelo, 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 papi Yo te quiero así, así me importa así Yo te quiero así, mi me lo va a abrir No, porque yo no le proche, vi prevo esta noche Quiero verte satisfecho, ven aquí a sentir el imán Si así me parece, está bien, ay, ay No, porque yo no le proche, vi prevo esta noche Quiero verte satisfecho, ven aquí a sentir el imán Si así me parece, está bien, ay, ay Come on, baby, get it, come on, come on, baby, get it Mi cama es tu cama, come on, get me and let me down, down I'm ready, so kiss me, tell me if you say it to me, baby I'll go crazy Estoy listo aquí para ti, acércate lento a mí Te quiero pa' mí, aquí, aquí, aquí Dímelo, 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 dímelo papi Dímelo, 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 dímelo papi Yo te quiero así, así me importa así Yo te quiero así, dímelo papi Dímelo, 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 dímelo papi